Creo que nuestro amor ha llegado al final Porque la pasión entre tú y yo no es igual Pero dime quién robó tu corazón En ese justo momento en el que no estaba yo contigo Contigo amor Ya no sé qué hacer para verte feliz He intentado todo sin lograr conseguir Que me quieras tanto como yo te quiero a ti Será mejor separarnos los dos Y seguir por nuestros caminos Que son distintos ¿Qué nos pasó? ¿Dónde quedó el amor? Que nos jurábamos tener tú y yo Dime mi amor ¿Qué te faltó? Si en esa historia el que perdió más fui yo Fue un error Dime mi corazón Si para ti eso jamás importó ¿Qué nos pasó? ¿En qué terminó? Nuestra historia de amor Seguimos y seguiremos agarrando la onda Ya no sé qué hacer para verte feliz He intentado todo sin lograr conseguir Que me quieras tanto como yo Que me quieras tanto como yo te quiero a ti Será mejor separarnos los dos Y seguir por nuestros caminos Que son distintos ¿Qué nos pasó? ¿Dónde quedó el amor? Que nos jurábamos tener tú y yo Dime mi amor Dime mi amor ¿Qué te faltó? Si en esa historia el que perdió más fui yo Fue un error Dime mi corazón Si para ti eso jamás importó ¿Qué nos pasó? ¿En qué terminó? Nuestra historia de amor Nuestra historia de amor Nuestra historia de amor Nuestra historia de amor